El secretario de Tránsito explicó que el trágico evento avanza en investigación. Aún así se exhorta a padres de familia la responsabilidad que se tiene frente a casos como los ocurridos. Bueno, todo es un tema que está en materia de investigación en ese momento. Hay varias hipótesis. Una de ellas es que el vehículo estaba en competencia en carreras con otro. Estamos evaluando también esa hipótesis y solo estamos ya generando todo el tema de la indagación con nuestra unidad de policía judicial. Estamos buscando ya los videos para evaluar cómo se presentó el accidente. También está involucrado la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de las personas que estaban en la conducción. También es algo que estamos indagando en materia de investigación. Y pues obviamente un exceso de velocidad que de verdad fue muy complicado. Si ustedes ven las fotos en las diferentes redes sociales, el vehículo quedó casi partido en dos por la violencia del siniestro. Entonces todo esto está en materia de investigación y esperamos que ya tengamos todo el desarrollo de esa investigación en los próximos días. El alto número de comparendos que se registran semanalmente denota en el nivel de irresponsabilidad de los conductores, explica el titular de la cartera. De ahí la implementación de estrategias que incluyen, entre otras acciones, el incremento en agentes de tránsito para la ciudad. Hay que mencionar la primera, una de ellas es la cultura ciudadana. El tema de cultura ciudadana es la que buscamos integrar y fortalecer, no solo desde la Secretaría de Tránsito, sino en coordinación con la Secretaría de Cultura del municipio. La segunda de ellas es el incremento de personal operativo en el municipio. La conducción bajo los efectos del alcohol es una de las infracciones que en un mayor número de casos se ha incrementado en el municipio.